Si tú estás en paz contigo mismo, al menos hay un lugar pacífico en el mundo, Mahatma Gandhi. En 1907 Gandhi había puesto en marcha el Satyagraha, la fuente de la verdad, como el método de la lucha pacífica que lo identificara. 40 años más tarde Gandhi logró la independencia de su país. Un pueblo entero protestó pacíficamente contra la corona inglesa y sin disparar una sola bala consigue la libertad.